¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me tengo que arrancar de aquí Ahí sí, arranca F2 La plumita Agárrala Agárrala, vayo Agárrala, maldito fontanero Ahí la agarré Pero no importa, te voy a pegar Ya, ahora viene la segunda fase Creo que me quedan dos golpes Se nos sacó más la cuenta Uno Me queda el último golpe Se murió Hijo de puta Sí, este jefe es muy difícil Pero sirve Para la gente que no sabía dónde estaba Aquí está Bueno Les voy a mostrar esto porque hay que mostrárselo solamente Pero no vale mucho la pena Como todo juego de Mario Tiene un mundo 9 Que es este Pero si se dan cuenta No puedo empezar en el mundo 9 Porque como dice ahí En inglés Y se lo voy a traducir Tú necesitas todas las 64 monedas 3 Para poder pasar Y no tengo Si no me equivoco tengo Menos No sé cuántas tengo Pero Esta es una etapa de bonus Y como no puedo entrar Me voy Así que volvamos Donde estamos Y sigamos Ya llevo Ya llevo Casi 8 minutos Bueno en este video Así que Quiero terminar Desde luego Este mundo culio Ya Bueno Como les estaba comentando Christian Creepage Se le ocurrió Empezar a hacer los videos Más rápido Así que Voy a tener que empezar A seguirlo Porque O si no No voy a poder terminar Let's play Así que Me voy a empezar A hacerlo ahora O si no Después no voy a poder Por eso voy a poder Le hago un poquito más los videos Permiso Ahí está la estrella Si la ven Ahora Salta No alcancé Salta No me resultó Es Salta ¿Qué tal la wea? ¿Se dan cuenta Que cuando las cosas Quieres que pase No resultan Ahí pasó Uhhh Casi me aprieta Ya Sigamos Y bueno ¿Ustedes cómo han estado chicos? Yo aquí en mi casa Celebrando estas lindas y hermosas vacaciones obligadas Pero No ha sido tan malo Ha sido Están situaciones peores que esta He disfrutado harto Le he pasado bien Así que Aprovechemos Este buen tiempo Para poder jugar Para pasar bien Para salir Para hacer cosas He comido harto sushi Esta semana No me pregunten por qué Me gusta el sushi Pero Creo que comí en exceso Mañana tengo un asado con mis amigos Espero que salga todo bien Y podamos disfrutar Todo lo que queramos disfrutar Aquí Traten Aprovechen De sacar las dos plumas Porque si no Después no van a poder Recuerden Todos los cubos verdes Son plumas Puta la hueá Todos los cubos verdes Son plumas Así que Aprovechen de Emplumarse aquí Porque les va a ser súper útil Siempre Corre 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 Nada 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 Así que eso Me ha faltado Bien Ajá Si eso Me ha faltado Tan bien Mis problemas Legales De costella Algunos deben saber Con respecto a Ir a Casa Blanca Bueno Siguen ahí Así que Solamente me queda esperar Que es lo que siempre Tengo que hacer Esperar Pacientemente Que todo se solucione Concha No Así no era Ahí Ahí Eso Está la hueá No me pueden dejar Tranquilo con mi Con mi Avanzar todo el puto nivel Si no Que tienen que pegarme Eso se cae Así que eso Que más les puedo contar Nada De verdad Ni mucho que contar Tanto en los Efectivo Está todo bien Así que Hay mucho que contar Con un poco Solamente Estar bien Tranquilo Concha Se me olvidó Ese hueá Ahí sí Uff Casi muero Que quiero terminar Luego este let's play Porque tengo Otro let's play Que estuve jugando ayer Que me gustó harto Que si es que No lo avanzo Este Porque por lo menos El que sube a hacer saga Va a tener Para rato Por lo menos Que me sirva Para que les guste A muchos de ustedes Les gusta Mario 3 Yo también soy un fanático Acérrimo De la saga De Mario 3 Lo culito Se quedó afuera Ya Este jefe Como decía De su nombre Es el de cabezas De fuego Aunque yo Más que de fuego Ya le encuentro Que es un rayito Pero bueno Te mato con el rayito Te tiro el rayo Te sigo tirando el rayo Y se dan cuenta Ya este jefe Hasta casi vencido Porque es demasiado fácil Conches Mare Se dan cuenta Incluso no es ni necesario No es ni siquiera Necesaria La Concha No es ni siquiera Necesaria La La hoja Solamente Es como llevarla Por si acaso Ya Y por fin Terminamos este Maldito mundo 2 Que es uno de los Mondos más largos Del juego Y hemos recobrado El martillo durado Una de las mejores Animaciones Que tiene Super Mario World Ouch Y me dice Mario Luigi Después de apagar Las Flamas De la cabeza En fuego De Harry Y recobraron La segunda Estatua dorada Ahora Tienen que irse A las cavernas Underworld O sea A las cavernas Bajo la tierra Y La pregunta es ¿Podrán Mario Luigi Salir con la otra pieza? Curioso Ya Empecemos luego Porque esta postrilla Me está aburriendo El peligro El peligro de Luigi Más historia Después de ver Algo bueno Entre los hermanos O algo así Dice Tienen dos Sitems A su Camp recuperado Campadeo Recuperado Entonces Siguen Caminando Hasta encontrar Un Pipe O mejor Conocido como Un tubo Luigi decide Saltar primero En el Pipe Pero Como siempre Sucede Luigi ha sido Caído en una Emboscada Luigi Luigi Mamma mia Maldito Luigi ¿Qué estás haciendo ahí? Así que Ahora nos quedamos Sin Luigi Y bueno No juego con Luigi Así que Si Se preguntarán ¿Por qué no juego Esta let's play Con Luigi Si me gusta Jugar con Luigi? Es porque Simplemente Me mando Muchos condoros Con él Y aparte que Tiene problemas En el juego Así que No se puede hacer Mucho Ya Empecemos El Vanilla Dump O mejor conocido De Underground Lake Se dan cuenta La etapa 1 Está basada Entonces Mejor Pasemos El tiro A la etapa 2 Y después Van a entender Por qué Muere Choke Se dan cuenta Soy chico Y me regalan Una flor de fuego Así que No pregunten Según lo que me acuerdo Esta canción Si Es de un juego De Mario Creo que es de Mario Paint Si no me equivoco Porque por lo menos Por los sonidos Me recuerda mucho Mario Paint Muérete tú Con tus calcetines La gran mayoría De las etapas Traten de pasarla En modo chico Porque es más fácil Concha Especialmente Estas etapas Donde está lleno De sierras A la sierra Así que eso ¿Qué más les puedo contar? ¿Saben qué? Estoy jugando Yo creo que Si se dan cuenta Estoy fome Estoy aburrido Estoy sin ánimo Y demás Y no es porque No quiera estarlo Es porque De verdad Es porque No hay nada que hacer Estoy cagadísimo De calor 35 grados Hoy día en Santiago Y aquí Mi casa Que de por sí Es un horno O sea Imagínense Es el peor De los lados Si hay 35 Aquí es peor ¿Por qué apreste ese botón De off Atrás? Porque aquí estaba cerrado Así que Por eso me meto acá Música de Mario 2 Perdón De Super Mario De 2 levels Mejor conocido como Super Mario 2 Aquí hay dos caminos Concha Ah, me equivoqué ¿Podría hacerlo? Si se alcanza Si se alcanza Aquí habitan Este botón de on Este les va a devolver Para atrás Y ustedes tienen que ir Para el otro lado Tienen que ir Para acá ¿Y por qué Tienen que salir Para acá? Porque si salen Para acá Van a encontrar Un camino Más corto Van a llegar A la mitad Y van a poder Seguir Con la etapa Ahí me mandé Un condoro Debería haber hecho Todo al revés Pero bueno Como les iba diciendo 35 grados de calor Mañana dicen Que van a ser 38 Estoy recontrazado De calor Imagínense Estoy Mira Si les pusieran acá Se podrían dar cuenta Que estoy hasta pilucho Jugando O sea Es un asco No me di cuenta Es un asco Jugar así Pero Este hay todo Deshidado ¡Qué asco! Pero bueno ¿Qué les vamos a hacer? Todo sea por el bienestar De ustedes Empecé a reír este juego Este let's play De una vez por todas Terminarlo luego Hay que grabar Todo lo que hay que grabar Terminar Todo lo que hay que terminar Hoy día en la tarde Tengo que sacar Las cosas de navidad Tengo que hacer Un aseo completo En mi casa Tengo que lavar Tengo que planchar Son las malas Huea de vivir solo Uno piensa que no Que es la raja de vivir solo Y la huea Si huea Es la raja de vivir solo Pero cuando vivís solo Solo Sin polola Sin nada Sin pareja Tu mamá te ve poco Más que nada Tu mamá simplemente Ya te dice No huea Si es que vaya a vivir solo Ok Encarguesela solo usted Y te dice esas hueas Como Ah ok Gracias mamá Yo también te quiero 18 minutos Creo que vamos a avanzar Un poquito más En este video A ver Déjenme acordarme Cómo se hacía esto A ver Eso tiene una salida secreta Que es la de atrás Pero esa salida secreta La voy a hacer al final Por consiguiente Voy a hacer la sunken Estoy bien Vamos a hacer la sunken airship Vamos a quedar un poquito mal No diga nada Ay mi gata Ay mi gata aquí Me está pidiendo comida Y eso que le di comida Hace 5 minutos ¿Por qué me pide conmigo A un gato Si le diste comida? No lo sé No lo sé Pero pontele al gato Y eso que mi gata no Es de pedigüeña ni nada Y tampoco es una gata Obesa Morbida Y nada Es una gata Como una corriente Entonces no sé Por qué chuche Me pide tanto Bueno No hablo gato No entiendo gato Solamente sé que Tiene hambre Porque Llega y me apunta Con su nariz En su Plato de comida Como diciéndome ¡Dale comida! Y lo más raro Es un gato que no toma agua Con todos estos calores Lo primero que tiene que hacer Y que si yo fuera gato Sería tomar agua Y tratarme así Podría tomar 2, 3 litros de agua Cosas que ya he hecho Y nada Bueno O sea No po Hay que estar Miau 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 ¿Qué? Miau Miau ¿Qué? Miau ¿Qué? Pues yo no te puedo dar comida No me puedes decir Miau Chucha Se me olvidó eso Ya Sigamos ¿Se acuerdan? Estos son los barrios Que explotan Usted llega A los toques Y explota Estuvieron en una etapa Adelante De más atrás Que fue justamente Que les había dicho Que la única forma De pasarlos Es congelándolos Y justamente No los pude congelar Porque no tenía La cuestión de hielo Así que Solamente podemos Seguir aquí Puta su madre Ya me voy por arriba Me voy por abajo Puta Se me olvidó Que les he pa' Iba sus permisos Ya Sigamos Ya tenemos La estrella Que era lo que necesitábamos Puta La buena flor Ya Si no es uno No es otro ¿Cierto? El afán es que muera Ya Ese Wu Me va a perseguir Por consiguiente Tengo que esperar Que bajo un poco el agua Un poco más Ya Permiso Hacia la mitad Hay un Pou ¿Qué hace un Pou aquí? Simple Puedo pasar Es ahorrar un poco El camino nomás Ya Estamos en la mitad Del camino De la etapa Ahora voy a la parte Lento Como todo Juego de Mario Juego de Mario con agua Es lento Tenemos la estrella Así que lo único Que hay que hacer aquí Es avanzar Correr E irte a la mierda Nada más Que lo único Que hay que hacer Es hacer Poche su madre Pescado Culeado Que se me atravesa Entre medio de la nada Muévete pulpo Muévete pulpo No voy a Buscar nada No voy a subir nada No voy a Echarme ningún item ¿Por qué? Porque en este minuto No es necesario ¡Oh Mickey Mouse! ¡Muere! ¿Puede estar Mickey Mouse? Culeado ¡Ay! Ya Ahora sí Avanzo 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 Uy ¿Cómo le quita esa wea? Un boo ¿Cómo hay boo's en el agua? Yo tampoco lo puedo entender A mí no me pregunten Porque ni yo Ni yo entiendo Son cosas que Pasan solamente En el mundo de Mario Ah lo pescado Lo pescado dos milones No ¡Ah! Muérete Aléjate de mí Hay que desvelar Chao Ya ¿Se dan cuenta? Estamos al final Y no hay No hay nada Solamente hay un botón Que chucha pasó Creo que se los voy a dejar Para el próximo episodio De Vamos a jugar Super Mario World 3 El secreto De las siete estados doradas Y verán Que mierda pasó Nos vemos Chao Chao